¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? ¡Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite! ¡Ja, ja! Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Estamos en la fase de eliminatoria con una segunda parte que de verdad promete mucho. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ahí está Cristiano para definir! ¡Bueno, muy buena trajada del arquero! La verdad que en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y así le pega la pelota! ¡Qué maestro le pega la pelota! ¡Mirá dónde se fue! El Pipe Higuaín. ¡Un hermoso pase de la joya de Ibala! ¡Ahí está! ¡Prepárate, Fernando, que esto va para la prórroga. Hay empate en todo el domingo. ¡Este es el gol que empareja toda la eliminatoria! Yo creo que es meritorio por lo que se vio en la cancha. ¡Ambicioso traslado! ¡Ambicioso traslado! ¡Ojo, que puede terminar bien! ¡Buena pelota larga! ¡La va a dominar! ¡Se va directo al arco! ¡Gol! ¡Se pusieron arriba del global. Sin arquero en la portería, el sueño de todo Kieler. Sí, es lindo solo ante el arco, pero... ¡Qué aburrido! ¡Deja todos en el camino y va contra el arquero! ¡Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre! ¡Le pega el arco! ¡Muy buena trajada del arquero! Y la verdad, que en tiempos implementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. ¡Importantísima! ¡Tibala! ¡Matruini! ¡El Pipe Higuaín! ¡Corta bien esa pelota! Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. Uno a uno el partido. ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Ahí llegó a la pelota y va directo al arco! ¡Ahí va Cristiano! ¡Y así le pega la pelota! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¿Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario? ¿No se le da? No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Una pelota regalada. La pelota es de Dybala. ¡Pipita desde ahí! ¡Gol! La verdad es que la eliminatoria está espectacular, ¿eh? Pero no se pueden relajar. Con este marcador, así se quedarían afuera. Tienen que ir a su boca. Todos parejitos partiendo este gol. A veces el arriesgarte da el premio. Y esto arriesgaron y lo consiguieron. ¿Será que se viene el gol ahora? Dembélé. Hace falta que diga algo, se le pegó espantoso. Federico Bernardeschi. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Iguain! ¡Tulco! Señores, la concentración es lo más importante que puede existir en el fútbol. Y máximo como tira poco tiempo. Está bien. Con este gol, siempre se invita. Pero cuidado, que si le hacen uno, va a tener. Cae el gol que tanto esperaba. Poco tiempo en el reloj. Lo tienen que administrar. El resultado y el partido. Ahora está todo de su lado. Ahora sí que tienen que manejar mejor la pelota. Cabeza fría, corazón caliente. Ahí va la pelota y pinta bien. Se mete muy bien en la línea de... Llegamos al final del partido con el resultado. Están consiguiendo boletos. Pueden hacer maletas para la siguiente ronda. ¡Pueden hacer maletas para el resultado! ¡Aquillo, mantener la pelota y pacha! ¡Aquillo!